Una formación que fue creada en 1994 con el objetivo de impulsar y complementar la formación musical de jóvenes valores nacidos o residentes en la comunidad autónoma de Andalucía, que estuvieran realizando estudios musicales y desearan complementar su formación tanto instrumental como vocal. Buscando el mismo objetivo, cada verano realizan un encuentro que este año se inició el pasado domingo y que se prolongará hasta el 11 de julio y en el que se incluyen una serie de conciertos como el que ofrecerán en el auditorio Maestro Padilla el próximo día 9 de julio a las 8 y media de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Ofrecerán un programa muy ambicioso, a la vez muy accesible para el gran público con la balsé de Maurice Rabel y sinfonía número 7, Leningrado, de Sotakovich. Estamos de celebración porque, si habéis echado cuentas, Diego ha dicho que la hoja comenzó en el año 1994, con lo cual estamos celebrando el 30 aniversario de su creación. El nombre oficial es Programa Andaluz para jóvenes intérpretes y engloba la actividad de la orquesta, que es con la que se empezó, y también el Joven Coro de Andalucía. Tengo que decir que es la orquesta joven o el programa para jóvenes más importante que hay en el país, con permiso de la Jonde, la orquesta joven nacional, pero que la hoja no va muy atrás. Sin duda son las dos grandes orquestas jóvenes. Como prueba de ello es la calidad de los directores invitados en cada encuentro, directores que dicen que sí para venir a estar en esta semana de formación que tienen con los jóvenes intérpretes y luego tocar con ellos o dirigirlos, mejor dicho.